Hoy me dices que te vas Te largas como si nada, subestimando el amor que te entregué Fuiste maluca, muy maluca y despiadada, tan despiadada e injusta con mi querer Te vas con tus pretensiones y tus complejos, los que tanto te aguanté Vuelve a tu nido paloma del palomar, yo por mi parte deseo que te vaya bien Haz con tu vida lo que tanto deseaste, no me atormenta lo que pueda suceder Hice un adagio que la buena vida emborracha, tan bien que íbamos y te me echaste a perder Hoy arrancaste raíz las ilusiones Y te vas como si nada Te vas a un infeliz, desconcertado y perdido en la soledad Creo que me pasé de tonto, nunca pensé que me pudieras dejar Hoy me doy cuenta que nada valió la pena Jugaste al indio que come y luego se va Que no te hagan lo mismo, porque seguro que el dolor te matará Tienes coraje y osadilla para herirme, pero para amarte irte falta capacidad No se te olvide jamás que somos arrieros y que un buen día nos volveremos a encontrar Piensa en aquello de que un clavo saca otro clavo Yo tengo mis puertas abiertas de par en par